Como se sabe, hace tiempo fue anunciada una película de horror de Winnie the Pooh, ya que el personaje ahora es de dominio público y Disney perdió los derechos y recientemente fue liberado el tráiler de la película. En esta podemos ver a Christopher Robin caminando junto a su novia por el bosque llegando a un lugar abandonado, ya que éste quería volver a ver a Winnie the Pooh y a su amigo Piglet, pero éstos al volver se encuentran con que éstos cambiaron muchísimo, teniendo una apariencia muy perturbadora. Al parecer, éstos enloquecieron al haber sido abandonados por Christopher Robin y ahora están cobrando su venganza. Luego se nos muestra a un grupo de chicas llegando a una casa, y al parecer éstas serán perseguidas por el oso y el cerdo, quienes no sólo están enfadados con Christopher, sino que planean cobrar su venganza con todas las personas, volviéndose asesinos seriales. En resumen será una película bastante extraña en la que veremos a un lindo personaje volviéndose un monstruo horrible, lo que es bastante llamativo.